En este video de una cámara de seguridad quedó registrado el momento en el que de manera indiscriminada un hombre quien se movilizaba como parrillero en una motocicleta impactó en varias oportunidades a un adulto mayor cuando éste transitaba por el barrio Juan 23. Se presenta un hecho donde un señor de avanzada iba transitando en horas de la madrugada, dos sujetos en una motocicleta sin mediar palabras ni nada le disparan por la espalda con un arma de fuego, el herido, el ciudadano es trasladado de inmediato al hospital para verificar la situación, la gravedad de las heridas que él presenta. Gracias a las imágenes se hace evidente que no se trataría de un intento de hurto, es por ello que el reto de las autoridades es esclarecer los motivos de estas personas para atentar contra la vida del ciudadano en lo que sería un intento de homicidio. Los hechos pues quedan registrados en una cámara de seguridad, lo cual es un material probatorio para las investigaciones que se están realizando al respecto a este hecho. No, no, el caso no fue ni por hurtarlo, sí, las denuncias van, sí, claro, van contra hechos de intento de homicidio, pero no fue por alguna situación, como les digo, hurto. Esta persona, según informaciones de la comunidad, es reconocido como el negro y labora como reciclador y desconcertados por lo sucedido, exigen a las autoridades esclarecer esta situación, que por poco le cobra la vida a este ciudadano.